Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la ciudad. En Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Señor, hay que aprovecharlo. Hay que ir por esas bendiciones. Todo, 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 todo bien. Que tenga un bonito día, un mejor domingo. Saludos, que chileganas. Todo para adelante, para atrás. Nada, nada para atrás. El cantante José José falleció a los 71 años de edad. La noticia fue confirmada por la periodista Mara Patricia Castañeda. El intérprete padecía cáncer de páncreas desde 2017. A través de su cuenta de Twitter, el hijo del príncipe de la canción, José Joel, lamentó la partida de su padre. José Rómulo Sosa Ortiz, su nombre real, siempre dijo que quien lo enseñó a acoplarse a la industria musical fue Pedro Vargas. Más de 50 años de carrera lo avalaron desde que inició tocando la guitarra, dando serenatas y presentándose en centros nocturnos. El nacido en la Ciudad de México vendió más de 120 millones de copias alrededor del mundo, alcanzando la fama muy pronto. Pero luego la fama lo alcanzó a él. Tal vez la Oti y su interpretación del triste, en 1970, le dieron una de las mayores alegrías en su vida, ya que consiguió el tercer lugar. Pero tenía destinado el estrellato, siendo la década de los 80 en la cual vería su mayor esplendor. El reconocimiento le valió varias nominaciones a los premios Grammy y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Pero como todo lo bueno que le pasó, también vivió momentos de desesperanza con sus problemas de alcoholismo, tal como lo vivió su padre. Adicción que le causó graves problemas financieros. Cuando llegó al límite decidió internarse en un centro de rehabilitación en Minnesota, Estados Unidos. Pero su carrera no fue la misma. Las afecciones lo persiguieron una y otra vez, ya sea por la enfermedad de Lim, por cerca de 9 años, una parálisis facial o algunas caídas. Una de ellas en el escenario en 2013. Cada tanto debía ir a una revisión médica, pues le detectaron alergia a 22 elementos, entre ellos el aire acondicionado. Para José José, no fue nada fácil descubrir que había perdido su voz, esa misma que lo hizo alcanzar la gloria años atrás. De pronto, debía usar plantillas en los zapatos, oxígeno, un bastón. Se hizo más flaco y se le dificultaba caminar. Una voz heredada por un tenor como lo fue su padre, estaba ronca ahora. En 2017, el cantante confirmó que padecía cáncer de páncreas. Me encontraron un problema en el páncreas, que es un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, en la cabeza del páncreas, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaco. En junio, José José rompió el silencio y aseguró estar bien, pero que todavía se encontraba en tratamiento para combatir el cáncer de páncreas, que lo había mantenido alejado de los escenarios y medios de comunicación. Finalmente, este 28 de septiembre se anunció la partida del príncipe de la canción a los 71 años de edad. Este sábado se registró un accidente en el juego mecánico quimera de la Feria de Chacultepec, el cual dejó heridos de al menos dos personas muertas. En un video se logró captar el momento exacto del percance. Y bueno, pues muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, 29 de septiembre de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la información precisa y relevante de este día. Y bueno, vamos a comenzar, para que usted esté muy, muy bien informado, este domingo 29 de septiembre de 2019 con esta noticia que ya vimos el día de ayer y que ayer estuvo un sábado rojo, bastante rojo en materia noticiosa. En primera falleció el príncipe de la canción. Alrededor de la 1.30 de la tarde se dio la notificación de que había fallecido el príncipe de la canción, José José. Una extraordinaria voz, un cantante mexicano que ha trascendido fronteras y bueno, realmente una herencia musical para todo el mundo. Y nació en 1948-2019, era originario aquí de la Ciudad de México, lo mejor que ha tenido la Ciudad de México, para que no digan por ahí, ¿no? Que no sale nada bueno de la Ciudad de México. La Ciudad de México vio nacer este grande ídolo, este grande hombre cantante que nos llenó de muchísimas alegrías, también nos acompañó en muchos dolores, de muchos duelos, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Y bueno, pues hoy, ayer 28 de septiembre de 2019, fallece el príncipe de la canción. En verdad, descansa en paz, una condolencia para su familia, un abrazo, una oración. Y bueno, falleció víctima de cáncer de páncreas allá en Florida. Dicen, hay muchas versiones, dicen que estaba solo, que posiblemente no venga aquí las cenizas a México, todavía estamos en eso. Sin embargo, ayer se desbordó la gente allá en Claverías, en Escapotzalco, en el Parque de la China, donde hacen, de alguna forma, un reconocimiento, un homenaje al príncipe de la canción, sus vecinos que vivió ahí mucho tiempo. Y bueno, impresionante, la gente se desbordó también. Estaban imitando a una mega pedra, dicen, a una mega guarapeta, ¿no? Y ayer, horas antes, estuvieron feministas pro-aborto, intentando incendiar la catedral. También incendiaron la Cámara Nacional de Comercio. Y bueno, días antes había, esto por la marcha de Ayotzinapa, también incendiaron varios lugares, y bueno, destrozos el día de ayer. Y bueno, se espera, se espera que, ojalá que vengan, todavía no se sabe. Ayer se quedó el cuerpo solo del príncipe de la canción, se cerró la funeraria, se fue todo el mundo. Y se espera que las cenizas, o en todo caso, los restos de El Príncipe de la Canción, vengan a México, aunque todavía no se sabe qué va a suceder. Se espera un homenaje, pero por lo pronto, para el viernes, ya en la Alameda Central de la Ciudad de México, ya está programado un homenaje para El Príncipe de la Canción. Tiene que ser algo grande, ojalá que, no sé si en El Zócalo, que sería impresionante, o en Bellas Artes también, que esté ahí, que es uno de los lugares icónicos que, bueno, nadie como Juan Gabriel, pero bueno, El Príncipe de la Canción, un grande también, ¿no? Creo que vale la pena que se haya un reconocimiento. Y bueno, estaremos al pendiente de todo lo que es, todo lo que se ha dado en materia, pues, de noticias. Vean nada más las imágenes, centenares de personas acudieron al Parque de la China, donde una estatua ahora, desde hace, honra desde hace años la figura de su vecino más ilustre. Imagínese, José José, ¿no? Ahí tenemos la imagen para usted. Vamos a estar ahí también. Así es que vamos a estar viendo cómo está el ambiente. Lo dio a conocer el país, el diario El País, RT, la agencia RT. Varios diarios de México, Joaquín López Doria, quien fue de los primeros, junto con Paola Rojas, quien dio la noticia. Y, por supuesto, aquí, Periodismo Independiente, dimos la nota. Bueno, en las redes sociales, en México todo es luto y homenaje por la muerte de José José, el Príncipe de la Canción. Vean nada más. Bueno, dice, es todo lo que, así empezamos este programa. Y vamos a ver qué nos dice hoy. Reforma. Urgen más fondos para atender a migrantes. El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados pidió a México destine más recursos para la atención de solicitantes de asilo. Y rechaza a Iglesia violencia en protestas. Arzobispo Primado de México rechazó la violencia en protestas. Luego que un grupo de manifestantes vandalizó las rejas de la Catedral Metropolitana. También golea a América Chivas y levanta a vuelo. América deja atrás una mala racha de seis juegos sin ganar. Y goleó 4-1 a Chivas, que terminó con dos expulsados. Giovanni Dos Santos sufrió una fuerte lesión. Y bueno, dice, murió José José de cáncer de páncreas. Sara Salazar, vio de José José, dijo que el famoso murió del cáncer de páncreas que padecía por el que dejó de comer en sus últimos días. También se lleva Tigres, el clásico regio. Con goles de Celarayán y Yiknak, Tigres venció 2-0 a rayados para acabar con sequía de seis juegos sin ganar y regresar a zona de Liguilla. También, dice, estallan disidentes del SME y suplican africanos. Ayuda a ACNUR, la tragedia de Chapultepec. Ayer otra nota fuertísima. Se salió de Rieles un cochecito de la montaña rusa. Cinco lesionados y dos muertos. Terrible esta situación también. Y recrean a Billy Rod en Hollywood. También los tesoros ocultos en Chapultepec. Y regala perico a AMLO. También denuncia el chef francés a Guilla Michelin. El chef francés Marc Verlap, tras perder una estrella, denunció a Guilla Michelin. Y murió José José. También un Rolls para ir de cacería, imagínense, ¿no? Y bueno, pues, vandalizan rejas de la Catedral Metropolitana y clausuran la feria tras la muerte de dos autoridades de la Ciudad de México. Informaron que la feria de Chapultepec será clausurada mientras se indagan las causas del accidente que dejó dos muertos. Dicen que es un homicidio culposo. Y bueno, el legado musical del Príncipe de la Canción, ni se recuerda el legado musical de José José, el Príncipe de la Canción, quien falleció este sábado a los 71 años de edad. Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, el 8 de septiembre de este año 2019, falleció Camilo VI, y 20 días después fallece el 28 de septiembre de 2019 el Príncipe de la Canción. A los tres los encontrábamos ahí en una foto, y dicen el fin de una era, también el 25 de marzo de 2006, 2006, si no me equivoco, falleció Rocío Durkel. Y bueno, los cuatro estaban en esa foto. José José, un cantante extraordinario, dijo Andrés Manuel López Obrador. Lamentó la muerte José José, quien dijo con sus canciones hizo llorar y ser feliz a muchos de su generación. Y bueno, alzan la voz en 25 estados por aborto y con gritos bailarines, bailes y pancartas. Organizaciones feministas se movilizaron en al menos 25 estados del país a favor de despenalizar el aborto. Y déjenme decirles cómo se manifestaron allá en Guadalajara. En Guadalajara, la gente, los feministas también, estaban, vemos los disturbios de la Ciudad de México aquí. Miren nada más las fotos, las imágenes, vamos a escuchar. Un poco, y allá en Guadalajara la gente con oraciones evitaron que destruyeran. Un poco, y allá en Guadalajara la gente con oraciones de la Ciudad de México. Un poco, y allá en Guadalajara la gente con oraciones de la Ciudad de México. Y bueno, esto fue aquí en México, la Cámara Nacional de Comercio, la que fue destruida. La puerta fue incendiada. Un poco, y allá en Guadalajara la gente con oraciones de la Ciudad de México. Y aquí tenemos otras imágenes en donde marcharon a la Catedral y también cómo están las pintas que hicieron. Un desastre, dice, el centro de la Catedral por las pintas de las pro-aborto. Vean nada más feminazis les dicen. Y también, dice, negocios con ventanas rotas, puertas quemadas, rejas de la Catedral rayadas, Catedral rayada, negocios y estaciones de policía en llamas, puertas de Palacio en llamas, estatua de Colón en el suelo, Palacio Nacional en llamas, las lomas guillotinadas. Y bueno, pues esto es así como un poco el recuento de los daños. También se registran disturbios durante la marcha a favor del aborto. Mujeres encapuchadas prendieron fuego. Estos ya se ven como tipo de musulmanes. Algunas mujeres no se ven que sean mujeres tan mexicanas. Y esto fue lo que fue ayer. También, vean, en Puebla se sumaron a la movilización de la acción global por un aborto legal y gratuito. Igual en la Catedral también estuvieron haciendo pintas. Y también vemos como... Yo creo que no se valen. Una cosa es que se manifiesten y digan o piensen lo que quieran o lo que quieran. Esto es lo que dejan pintas y prenden fuego en las rejas de la Catedral Metropolitana. Que esto es un poco lo que estamos viendo. No, ya nada más. Estas fueron las notas, lo que sucedió ayer. Estas fueron las notas, lo que sucedió ayer. Y bueno, así las imágenes también, que fueron muy fuertes. Los simpatizantes de José José después de... Y ayer en Guadalajara La gente en una cadena humana evitó que hicieran precisamente esto aquí La gente se puso a rezar Que resguardan Y ayer en Guadalajara Y ayer en Guadalajara Y ayer en Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que vale la pena que se analice esto que está sucediendo Una cosa es manifestarse pidiendo algunas situaciones Algunos privilegios que quieran ellos ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, así comenzamos este día con imágenes bastante fuertes, imágenes en donde agresiones entre lo contradictorio, rezos y pintas, quien está a favor de la vida, quien está en contra. Y bueno, así comenzamos. Y extremadamente poderoso el huracán Lorenzo alcanza la categoría 5 y bate el récord histórico de fuerza en una región del Atlántico. Vean nada más las imágenes también. Situaciones bastante complicadas, esto de feminazis, ¿no? Que es icónico lo que está sucediendo. Y también ahí dice una mamá, una niña le pide perdón a su mamá por denunciar a 30 hombres que la violan, ¿no? Imagínese. Bien. Si una de las ofertas más divertidas de Arnold Schwarzenegger lo pone a Greta a tumba y prestarle su Tesla Model y la activista lo acepta, ¿cómo ven? Y bueno, ahí vemos algunas imágenes ya más amables después de ver todo esto que hemos visto, algo parecido a la época de la Cristera, ¿no? La Cristera es la guerra Cristera, ¿no? Híjole, Bolsonaro comparte una foto manipulada de tumba con niños hambrientos y la acusa de estar financiada por George Soros, ¿no? También hemos visto, ese dentistas callejeros de China, ¿qué les parece esta práctica, no? Ayudar a la gente. También ordenan a llenar la casa de exfiscal general de Brasil que pensó en matar a un juez y después suicidarse. No, no, también vean nada más esto. Impresionante truco con platos en un monociclo. Vean nada más. ¡Wow! Y en cámara lenta para que usted pueda disfrutar. Vean nada más este niño. Mis respetos. Dice, descubren la morida del tiranosaurio. Dice, es insuperable, insuperable. Nada más qué bonita imagen. Dice, también, según indica la policía de Hong Kong, a través de Twitter, los agentes antidisturbios han comenzado a utilizar gases lacrimógenos utilizando la menor fuerza para dispersar focos de protestas en ciertas áreas. Quieren dejar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno tirano en donde tiene que utilizar la fuerza, ¿no? Y creo que aquí lo que está haciendo la ciudadanía de ponerse a rezar, en verdad, es algo ejemplar, ¿no? Porque es una situación complicadísima y qué bueno que está teniendo el apoyo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la gente y casualmente de los conservadores, de la gente católica, ¿no? Y ya nos dice lo que afortunadamente ellos no han utilizado la fuerza, no han utilizado la policía, ¿no? Pero la gente ha utilizado sus rezos y sus cantos y esperemos que eso los detenga a esta gente, ¿no? Y ya nos descubren que la CIA eliminó en secreto una regla clave para informantes ante la denuncia contra Trump y éste los celebra. También reciben teléfonos y drogas en cárcel de Estados Unidos gracias a un dron un recluso recogió un teléfono y drogas de contrabando que un tren dejó caer en el patio de una cárcel del condado de Cuyagoja ¿Cómo ven? Nada más, vean. Distribuidos en Hong Kong durante fin de semana y bueno, testículos de acero, dicen no necesitan tomar ninguna pastilla azul aunque el remedio de estos maestros Kung Fu puede resultar peor que la enfermedad ¿Cómo ven? Eso está terrible, ¿no? Y bueno, vean nada más las detenciones en Hong Kong y muchos están equiparando por ahí el chapucero estaba equiparando lo que es esta situación de México con lo que está sucediendo en Hong Kong ya lo habíamos comentado aquí también creo que éste tiene otro tinte, ¿no? Tiene otro tinte y hay que revisar también no creo que sea propiamente como Hong Kong pero pero sí tiene tintes de guerrilla ¿no? Algunos guardias de Putin utilizan un rifle franco tirador que la compañía Lovaev Arms fabrica específicamente para ellos vean nada más ¿no? Aquí vemos las imágenes también Canciller y Aní Estados Unidos no podrá terminar ninguna guerra que desate ¿no? Mohammed Habat Safid también indicó que hay una guerra cibernética en curso y dice estos perros este perro parece juzgar a los conductores que no prestan atención a la carretera cuando manejan vean nada más y bueno saqué lápiz y papel Venezuela dicta las coordenadas dice de campamentos terroristas en Colombia dice este pescador se encontró un botín inesperado vean nada más un cocodrilo y bueno pues así así comenzamos estas son algunas de las notas destaca Brad ante uno confianza de México y fricciones de Trump con comunidad de inteligencia también deja Dos Santos clásico por lesión sufre Ciboldi su primera derrota con Cruz Azul y revela violación hija de Ewan McGregor la hija de Ewan McGregor Clara dice contó que fue violada y que tuvo un aborto y habló de sus conflictos de ansiedad y salud mental dice todas las pecas del mundo y partió el príncipe de la canción José José muere a los 71 años en Florida también accidente en montaña rusa de la feria de Chapultepec dos muertos y cinco lesionados suspendieron las actividades y hoy 29 de septiembre es el día nacional del maíz y el aborto y sus diferentes grados de legalidad en México Starship una nave que llevará a humanos a Marte y la luna y de cómo la corte del Reino Unido frenó un exceso contra el Parlamento también Estados Unidos debe hacer más contra el tráfico de armas lo dice Landau y suplican a AMLO por desaparecidos en Chihuahua también piden castigar violencia digital contra las mujeres y piden dar fondos a las universidades según méritos el mundo el mundo despidió ayer dice también el mundo del deporte despidió ayer a José José el mundo del espectáculo Alex Intec Vicente Fernández Angélica María Angélica Vale vemos aquí despiden al príncipe de la canción Coque Muñiz ahí vemos una extraordinaria voz que solamente se comparaba con él de ese nivel de quién fue realmente José José ahí vemos y ve nada más Quantum todo lo que está pasando y el bordeo patro lo tengo exactamente como quería nada más que imagen de reforma y bueno pues así así estamos iniciando fallece el príncipe de la canción de José José su primera plana que pone que ya van varias notas que deberían de ser primera plana como esta y reforma no les está dando el nivel sino el nivel que merecen ¿no? rodeado de sus familiares el intérprete del triste murió en Miami y Madre Santísima así fue el accidente en la feria de Chapultepec donde murieron dos personas nuevos destrozos y pintas deja la marcha a favor del aborto también terror en la feria mueren dos personas al descarreglarse el juego en la feria de Chapultepec y bueno algunos 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 memes muy groseros ¿no? que bueno hace el tantillo departamental en Puebla niños jugaban en un carrito también capturan en Zapata al Chicken jefe de la región occidente del cartel Jalisco Nueva Generación y revienta Iron Maiden en México y si no hay nada del olvido México despide a José cantando sus éxitos hasta en el micro la gente se puso a cantar de dolor el Papa Francisco crea tres nuevas diócesis en México y exigen esclarecer el caso de Ayotzinapa también esto es lo que nos dice la prensa vamos a ver que nos dice la jornada el día de hoy también dedica la primera plana muere José José a los 71 años el príncipe de la de la canción terminó marcado por su mayor éxito el triste lo tenían solo lo dejaron solo en el hospital gracias a un reportero que tenía pues la corazonada de que estaba ya muy mal empezó a buscarlo lo encontró y ya se dio cuenta de que había fallecido también y de que estaba solo abandonado en el hospital lamenta López Obrador fallecimiento de José José también el príncipe que cantó a generaciones jamás habrá otro príncipe mexicano como él dice Armando Manzanero ayer lo comentó en entrevista exclusiva muchos muchos artistas se comunitaron a diferentes medios de comunicación principalmente Televisa Telemundo para emitir por sus condolencias sobre este grande de la música mexicana y dos mil mujeres marcharon en la ciudad de México por el aborto legal dos muertos y cinco heridos en accidente en feria de Chapultepec y se acabó el blindaje oficial afirma AMLO ante Tarahumaras dice Andrés Manuel se acabó el blindaje oficial afirmar AMLO ante los Tarahumaras y bueno pues también tenemos que inmenudar a trato preferente Andrés Manuel dice Ciro Morayana y Estados Unidos debe hacer más para evitar el tráfico de armas a México seguidores de Julian Assange en México piden su liberación también dice vamos bien no tenemos déficit reitera AMLO y lo único que le falta es que dé asilo a Julian Assange en México y quiebra tu operador alemán turbital arrastrado por Thomas Cook y tira mercados a mago de Trump de excluir a China de bolsas de Estados Unidos entes autónomos solicitan 140 mil millones de pesos en total para el próximo año bajaron 29.1% las exportaciones petroleras en agosto dice Inegi cámara baja agenda audiencias para proceso impeachment a Trump sanciones de Estados Unidos a Castro reflejan bajezas y pobredumbre dice Cuba juez bloquea la ley de Trump para detener a niños migrantes y Hong Kong quinto aniversario del movimiento de los paraguas denuncian en audiencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos la política migratoria de México y Estados Unidos recortará drásticamente programa de acogida a refugiados juez bloquea reglas de Donald Trump sobre detención de menores migrantes también detienen a tres por ataque de convoy de la bomb en Chiapas inmigrantes africanos piden intervención del ACNUR en Tapachula y se forma tormenta tropical Narda frente a Guerrero Guardia Nacional tendrá cuartel en Oaxaca anuncia Murat adquirirá en la Ciudad de México 845 vehículos para la PGJ dice Chainbound Claypan e Invea realizan operativo en taxis hoy cerrarán principales avenidas de la Ciudad de México por el Tour de Francia y tras accidentes suspenden actividades en la Feria de Chapultepec persisten entradas al aborto incluso en caso de embarazos por violación y se replican marchas en 14 ciudades por la despenalización del aborto Iglesia rechaza vandalismo de marcha feminista por el aborto y directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se lanza por la rectoría de la UNAM también destacan nuevos formatos en obras de jóvenes creadores de fonea y la idea del príncipe nación el transporte público dice marroquín José José un legado de más de 30 producciones de más de 50 producciones discográficas y el pleno les gana 2 a 0 a Monterrey el clásico regiomontano Pachuca derrota 2 a 0 a Cruz Azul e Ila tres victorias y el clásico nacional es Azulcrema América golea 4 a 1 a Chivas y bueno pues así la información vamos con lo que nos dice Excelsior muere José José el príncipe de la canción vean además 71 años del triste dice que triste fue decirnos adiós en verdad duele duele mucho esta partida en verdad es de los hombres más sencillos más queridos digo perdón que lo diga sin nada mala copa cáncer de páncreas de enfermedad que padecía José José también hacen cooperacha para cantarle a la estatua de José José y difunden el accidente en la feria de Chapultepec caen desde balcón mientras tenían sexo y mueren niño queda en medio de balacera en asalto a tienda de Puebla América gana 4 a 1 a Chivas organizan una borrachera en el Zócalo por la muerte de José José también y juntos otra vez la historia detrás de la foto viral de José José miren aquí está José José Camilo Sexto José Durcan y Juan Gabriel esa foto la tenemos ya también en nuestro Twitter pueden checarla sin problema vamos a verla miren esa es la foto y se acaban de ir los tres no se fueron los cuatro dice señora católica la foto la foto está completa cuarto fue tomada en el año 1984 la vieja foto en blanco y negro muestra a los músicos reunidos en un sofá mientras conviven un rato en la fiesta de inauguración de las nuevas oficinas de Adela Records Olson y Music esto en la ciudad de Los Ángeles José José nació en la ciudad de México un 17 de febrero de 1948 fue cantante y actor el estilo del príncipe de la canción influyó en decenas de artistas en el mundo nació en una familia de músicos su papá era tenor y la voz de la mamá que dice yo jamás pensé tener un hijo tan famoso ahí se los dejo comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante su juventud más tarde se unió un trío de jazz y bossa nova en el que cantaba y tocaba el bajo y contrabajo el cantante mexicano ha vendido alrededor de 100 millones de discos 34 lo que los convierte en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia y hoy en día el artista más importante de México el príncipe de la canción dice hoy quiero saborear mi dolor usuarios del micro cantan a José José imagínense nada más qué hermoso qué hermoso que la gente se une cantando les decía ayer yo creo que lo que menos quisiera él es que estuviéramos borrachos un adolescente dice vean nada más que amaba cantar el inicio del joven príncipe y México se opone al bloqueo a Cuba aseguró Marcelo verdad no más qué hermoso la gente cantando y nos dolió nos dolió a todos y no hubo no hubo otra forma de expresar el dolor que cantando dice qué triste es decir adiós y yo ayer ayer pedí un aplauso para este gran artista para este gran cantante porque también factor y ayer pedíamos un aplauso de que nos pusiéramos de pie allá vamos a estar allá vamos a estar dándole un aplauso en honor a su memoria a este hombre José José México se pone al bloqueo a Cuba asegura Marcelo Ebrard México se pone al bloqueo de Estados Unidos así como la imposición de sanciones a otros países aseguró el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard también el juego mortal en Chapultepec dos muertos y dos heridos graves el último vagón del juego quimera se descarriló y dos jóvenes de 18 y 20 años salieron catapultados y paladines de la cuarta transformación moral expertos hay nueva realidad religiosa en México y crea el Papa Francisco tres nuevas diócesis en la Ciudad de México también llega la Guardia Nacional y no cesan homicidios Guanajuato Baja California y Estado de México los más afectados hace esta nueva revés a trobar migrantes en Estados Unidos un fallo prohíbe al gobierno emplear la deportación inmediata de indocumentados y también otra vez causan destrozos el vandalismo opaca protestas feministas en la Ciudad de México pero abren una venta al mundo de Eleonora Carrington en colección y Tigre despierta en el clásico Regio Casa Blanca ayudó a ocultar llamadas hoy la calidad del aire es buena en Saltillo regular en Monterrey regular en Aguascalientes y nada más también queman la cámara la puerta de Cámara Nacional de Comercio y agreguen a reporteros dice la razón por la cual José José le daba miedo subir al escenario a cantar también dice ¿por qué le decían el príncipe de la canción a José José? también capturan una extraña criatura en el bosque de Rusia ¿no? las historias ¿no? detrás del mito dicen él se llamaba José Rúmulo Sosa Ortiz no tuvo acceso a la música popular estaba prohibida y escuchaba rock and roll escondidas ya saben que su familia sus papás eran músicos de música clásica de un tenor y su mamá era concertista de piano su voz solía ser realmente única y privilegiada de otra clase dice dice hay toda una historia dice ¿por qué le decían el príncipe? dice inició su carrera tocando en serenatas dominaba la guitarra también se sumó un trío de jazz y de voz a nova de hecho tenía un estilo bastante icónico quien fue quien le dio un nivel un gran nivel a José José a la música mexicana porque ya no eran las músicas así de voces tan así tan poteras como lo que ahora no tenemos voces este era un hombre con una voz educada una voz cuidada muy de tercio pelada ¿no? su primer nombre artístico era Pepe Sosa pero era poco comercial y con el tiempo lo cambió por José José porque así se llamaba él y porque también era el nombre de su papá dice ahora que ya conoce su nombre la historia su nombre artístico dice vamos a ver por qué le dicen el príncipe de la canción lo ganó en los 70 dice después de rodar el corazón con sus interpretaciones pero sobre todo debido a una canción el príncipe quizá no era dice no es una de las más famosas pero todo encajaba perfectamente dices el resto de su historia José José trabajó con los más talentosos compositores al lado de Armando Manzanero Rubén Fuentes Roberto Cantoral y también Juan Gabriel uno de los más grandes presentaciones ocurrió en 1970 durante el festival OTI nadie entendió cómo fue posible que quedara en tercer lugar pero por eso mismo hizo historia interpretando el triste ¿no? y bueno pues ahí tenemos algunas imágenes y vamos a escuchar un poquito de esto que hoy se conoció esta canción en los OTI muchos muchos nos cuentan ya por ahí nos llegaron algunos comentarios del ciberauditor y decían que estaban viendo la tele y estaban emocionadísimos porque había ganado en el festival OTI también por ahí tenemos la la historia de López Doria donde también estuvo ahí él estuvo presente y bueno mucha gente desde su casa lo acompañó porque en verdad era una gran voz que triste fue decirnos adiós cuando desagáramos más hasta la que se veía que se veía que se veía La música, lo que era realmente cantar el amor, esto como pocos realmente artistas de todo el mundo, en verdad, creo que no hay uno como él, ¿no? Y Juan Gabriel daba mis respetos, pero también sabía que uno de los grandes, como estaba él, como se llamaba casi casi, ¿no? Por Juan Gabriel. Y bueno, pues también, dice, no hay una voz que se compare a la de José José. Y bueno, pues por ahí dice, conoce aquí la verdad oculta de los amores de José José, ¿no? Muchos, muchos amores por ahí que tuvo. Y bueno, su gran estigma fue el alcoholismo, lo hizo perder su gran voz. Sin embargo, siguió estando en las pantallas con lo que fue esta telenovela, ¿no? Con algunas telenovelas, está al lado de Angélica Vale también. Jaime Camil estuvo agradeciendo y muchos artistas subieron sus fotos al lado de él. Tenemos ahí el caso de este locutor, conductor, que estuvo en monitor y que ahora está en fórmula. Enrique Muñoz, a quien le mandamos un saludo también. Nosotros sacamos una foto con Enrique Muñoz. Le digo, qué honor, don Enrique Muñoz. Ojalá que nos pueda, nos podamos contactar con él. Sabemos que ahorita debe estar súper ocupado con todo lo que ha sucedido. Pero ojalá que nos brinde unos segunditos, unos minutos, para que nos platique su historia, esa entrevista icónica de él en monitor. Precisamente, cuando estuvimos en monitor, conocimos a don Enrique Muñoz. Y ojalá que pueda comunicarse con nosotros para, ayer le solicitamos por ahí la entrevista, para que podamos, nos pueda platicar su historia de ese encuentro con José José. Imagínense, ahí en monitor, ¿no? Subimos ahí en esas instalaciones. Y déjenme comentarles también que pues eso ya fue historia, ¿no? Y tuvimos el gusto de estar ahí, de conocer a Enrique Muñoz. Le mandamos un saludo. Y supongo que va a estar comentando ahorita algo sobre él. Y él nada más comentó, dice, fue un gusto, ojalá, que nos reunamos en algún momento allá en el cielo, ¿no? Y estemos bromeando. Y bueno, ahí tenemos algunas, algunas imágenes que también ayer retuiteamos. Ayer retuiteamos. Ayer estuvimos ahí con Enrique Muñoz, que estuvo con el príncipe de la canción. En verdad, algo impresionante. Aquí está, dice, que no, mi queridísimo Enrique Muñoz fue el mensaje que le enviamos. Él en ayer emitió y compartió una foto en redes sociales. Precisamente, don Enrique Muñoz, estando con el príncipe de la canción, con José José. Vean nada más qué bonitas fotos, ¿no? Vamos a verlas. Allá en el monitor no les cuento. Les cuento, está precioso. En verdad, vean nada más qué fotos. Y ahí está. Fue el 15 de marzo. A las 8 de la noche con 36 minutos. Eran, teníamos hasta la temperatura 17 grados centígrados. Vean nada más. Monitor en AM es el 1110 de AM. Vean nada más qué bonito. Y ahí está Enrique Muñoz. Ojalá que podamos verlo. Ojalá que estemos también ahí. Ya lo hemos compartido. Tenemos ahí la bandera de México. Y bueno, sin duda, estuvo ahí Gutiérrez vivo. Así es que ahí está la imagen. Ahí está nuestra imagen. Así es que qué honor. Qué honor. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelencia. En verdad, híjole, yo todavía tengo así como que las lágrimas. No he podido... Estoy entre llorar y no. Digo, ya está ya, ¿no? Ya estaba, ya estaba descansando. Creo que va a estar bien. En verdad era necesario que descansara. Estaba ya sufriendo mucho con ese cáncer. Y queremos recordarlo así, con una gran voz, con una gran sonrisa, con unas interpretaciones. Y bueno, pues hoy nos dice 24 horas. José José, un legado de más de 50 producciones discográficas. Más de 56 años de carrera artística. Casi una por año, imagínense. Qué impresionante, ¿no? Esos ayeres. Y bueno, si hubo tranza es porque el presidente lo permitió, dice López Obrador. Y México refrenda ante una vocación multilateral en cuarta transformación. Trump asegura que no permitirá que demócratas lo detengan. Aborto ilegal en la Ciudad de México ha permitido más de 215.000 interrupciones. Y bueno, también tenemos aquí, dice, le daba miedo a José José subir al escenario para cantar. También vinculan a proceso a sujeto en Estado de México por pornografía infantil. Sanciones de Estados Unidos a Raúl Castro reflejan bajeza de gobierno de Trump a Cuba. Y Tigres gana 2 a 0 y entrenador de Monterrey está con la soga al cuello y arrestan a presuntos traficantes de personas que operaban en Cancún y la Ciudad de México. Estadio del Instituto Jalaco fortalecen certificación de empresas para exportar a mercados musulmanes. Chico Pérez largará fuera de Tóctel en GEP de Rusia. Leclerc toma polé. Estado de México y Turibús firman convenio para traer visitantes desde la Ciudad de México. Y bueno, vemos aquí unas fotos. Viuda de José José decide detalles del velorio y también fallece a los 71 años. No habrá otro príncipe mexicano como José José lo dijo ayer Armando Manzanero. El príncipe de la canción, dice la cubana Sara Salazar, se conocieron en 1993 y en 1995 se casaron. Un año después nació Sarita, la hija menor del artista. Y bueno, también su hija está demandada también porque dicen que obligó a que le... En 2018 el expunista de José José dio a conocer que el cantante había superado el cáncer de páncreas. Que padecía su esposa Salazar confirmó que falleció a causa de este. Y bueno, ya lo veíamos, lo veíamos venir. En la semana, en la semana se notificó una, aquí notificamos una, una nota, lo comentamos. Esperemos que esté bien. Y lo que teníamos era precisamente esto. Que pronto, pronto partiera. Y esto fue como el martes, ¿no? Aquí vimos la nota, la retuiteamos también. Y dice... Esta última, dice... Esta fue la última vez quien hace más de un año y medio decidió trasladarlo a un hospital de Miami para que su padre continuara su recuperación nutricional. Luego que sus médicos, oncólogos, le exceptaron un tumor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También dicen que estaba abandonado, que es una situación bastante trágica, ¿no? Esa es una situación bastante trágica. Y dicen que estaba abandonado. Luego que si lo hubieran dejado aquí, aquí había buenos médicos también. Y yo creo que cualquier persona lo hubiera visitado, créanmelo. Y hay muchas especulaciones. Ojalá que traigan sus restos. Hace falta que venga. Lo estamos esperando, en verdad. Lo esperamos, esperamos que venga aquí. Decíamos que lo traigan, que se lo lleven. Ojalá que se quede aquí sus restos. Ojalá que... Que su familia, como dicen, es patrimonio mexicano. Un hombre no es patrimonio, digo... Es un mexicano que quisiéramos que estuviera aquí, ¿no? Que regrese a México. Dice, yo creo que este de Cielito Lindo, dice, si muero lejos de ti, que me traigan aquí, ¿no? México lindo y querido. Y bueno, pues falleció en septiembre, ¿no? Yo creo que eso es lo que es muy, muy, muy patrio. Ojalá que lo traigan aquí. Y para todos nos despedir de él, ¿no? Como merece, digo... El campo Puketep emite 123 exhalaciones en las últimas 24 horas. Y bueno, ahí convocan a la migagüera, a la peta, en honor a José José. Demanda un mecanismo de protección a niñez migrante de América Latina. También Juan Manuel Carreras asiste a primer informe de Javier Nava. Cabildo va al movimiento en el gabinete. Manuel Espino anuncia su incorporación al gobierno y presenta en Tlaxcala Feria 2019. Ayer hacíamos el comunicado, ayer comentábamos, yo creo que lo que menos quisiera él, ya que él vivía en carne propia, lo que fue la situación del alcoholismo, ¿no? Esta destrucción familiar, ¿no? Y también, bueno, pues, ayer fue una nota bastante terrible que decían que... Anel, ¿no? Su exesposa también decía que lo habían violado, ¿no? Que había padecido un abuso. Lo lamentable de esta nota que notifican ayer, porque, bueno, pues, lo que más queremos recordar es su voz en estos momentos. Y qué pena que lo digan ahora, ¿no? No lo digan en su momento cuando él está para defenderse o aclarar las cosas. Y se fue así, qué pena que no denunció su esposa a quien le hizo eso, a su esposo, ¿no? Y digo, qué pena que haya sido esa situación, ¿no? Y bueno, igual que con Juan Gabriel, ¿no? Todo eso lo sacaron después cuando ya no tenía cómo defenderse él, ¿no? Bueno, la temperatura máxima será de 16 grados centígrados, 10 grados la temperatura máxima, 10 grados la mínima. Hace frío, un poquito de frío. Hoy tenemos, vamos a tener en la tarde lluvia también. Y el dólar está en 19 pesos con 68 centavos. El dólar está en 21 pesos con 52 centavos. Se verifica este mes holograma rosa y rojo, terminación 7 y 8 y 3 y 4, respectivamente. Vamos con lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional a las 00.15 horas con 15 minutos y 13 segundos. Se registró un sismo de magnitud 4.1 en San Lázaro, Cárdenas, Michoacán. Otro de 4.1 en Zaragoza, Oaxaca. Otro de 3.8 en Salina Cruz, Oaxaca. Uno de 3.8 en Castillo, 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 Jalisco. Otro en Tlasiaco, Oaxaca, 23.4. Uno de 3.6 en Tonalache, Apas. Uno de 3.6 en Unión Hidalgo, Oaxaca. Uno de 3.6 en Río Grande, Oaxaca. Uno de 4.1 en Tonalache, Apas. Uno de 3.8 en Coyoacara, Benítez, Guerrero. Uno de 3.5 en Matías Romero, Oaxaca. Uno de 3.9 en Matías Romero, Oaxaca. También uno de 3.5 en Rodolfo Sánchez, Baja California. Otro de 3.5 en Oaxaca. Uno de 3.3 en Chihuatla, de Tapia, Puebla. Uno de 3.3 en Guajuapan, de León, Oaxaca. Uno de 3.8 en Salina Cruz, Oaxaca. Uno de 3.6 en Michoacán, Cualcolman. Otro de 3.7 en Casimiro, Jalisco. Otro de 3.8 en Salina Cruz, Oaxaca. Y bueno, pues, también en Ciena Fred hoy nos informa. Ayer hubo ya bastantes exhalaciones. Vean, están muy muy nervioso. El semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2. Y hasta aquí la información, pásesela bien. Yo los dejo con esta imagen. Esta imagen que es preciosa. Es historia. ¿No? Vean nada más qué bonita. Con Enrique Moyos, con José José. Y lo dejo con esta imagen. Porque yo estuve en monitor. Estuvimos ahí en esas instalaciones ahí. No en ese día, en ese momento. Mucho tiempo después. Pero podemos decir que fuimos parte de esa historia también. De monitor. Y bueno, estamos yendo y vamos a hacer parte. Vamos a estar allá. En el homenaje que van a hacer hoy a las 10 de la mañana en Azcapotzalco. En el parque de la China. Ahí van a estar. Vamos a hacer algunas tomas. Vamos a estar un ratito. Y ya les digo también, por cuestiones de salud, no estamos mucho tiempo. Pero vamos a ir. Creo que vale la pena que estemos un rato. Así es que les mandamos un beso y un abrazo. Los invitamos a que nos acompañen allá. Que nos ayuden. Nos vamos a estar ahí haciendo historia. Somos parte de. Así es que yo los dejo. Los dejo con esto. En este día es un fin de semana. Fue un fin de semana muy rojo. Sin embargo, esta noticia, en vez de darnos tristeza, nos da alegría. Porque creo que ya está allá con Dios. Está con Dios. Está allá. Digo, con el Altísimo 19. Es 29 de septiembre. Hoy es día del San Miguel Arcángel. De San Rafael y San Gabriel Arcángel. De los tres grandes arcángeles que tiene la religión católica. Yo sí creo en ellos. Que hay un ángel que nos cuida. Y creo que está allá. Es un día icónico. Y bueno, vamos a hacer historia. Yo les pido un aplauso para el amor. Dicen. Cuando él cantaba, cuando pedimos. El amor es un aplauso para Dios. Él cantaba también a Dios. Créanlo. Y en este caso, él hablaba del amor. Un aplauso para el amor. Para esa persona que a veces nos enamoraba. Que nos enamora. Esa persona que llevábamos en el corazón. Por ese amor que habíamos encontrado en la vida. Y él cantaba esto muy hermoso. Y yo no quiero quedarme con esa imagen triste. Con ese triste. Qué triste es decirnos adiós. Porque creo que no. Como dice Enrique Muñoz. Algún día nos vamos a encontrar. Algún día nos vamos a encontrar. Y yo lo único que les pido ahora. Como misión del auditorio. Es un aplauso para el amor. Porque él era un hombre amoroso. Él era un hombre amoroso. Como dicen. Era Angélica Valle. Cuando era un padre. Él nos dio esa imagen. Un padre amoroso. A lo mejor medio cascarrabias. En esa betila fea. Ese hombre protector. Ese papá. Protector. Y creo que nos dejó esa imagen a muchos. Como un patá para todos. Así es que yo pido un aplauso. Para ese hombre amoroso. Para el amor. Ese amor. Que todos llevamos dentro. Ese amor que siempre encontramos en la vida. Así es que los veo con esta canción. No me estresas al azar. Estamos haciendo historia. En periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Pásese la vida. Nos vemos en un ratito. No nos despedimos. Nos vemos en un ratito. Vamos a estar por allá. Vamos a ir a cubrir este evento. Siento que vamos a tratar de cubrir algunos otros también. Porque creo que lo van a hacer el viernes. En la Nube Central. En la Nube Central. Allá al lado de Bellas Artes. Así es que estaremos por ahí. Dándonos un abrazo. Y cantando. Aplaudiendo. Y sobre todo. Aplaudiéndole al amor. Pásese la bien. Los dejo con esta canción. Interpretada por José José. Que descanse en paz. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado. Ya lo pasado. Todo quedó en el ayer. Ya lo olvidé. 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 Mira, hoy me ama, ya nunca más estaré, solo hay triste otra vez el ayer que olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha quedado, mil gracias por tanto y todo tu amor. Hoy me he enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy me he enamorado, ya todo el pasado, ya le dije a ti no. Hoy me he enamorado, ya le dije a ti no. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Y gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy me he enamorado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Hoy me he enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Periodismo independiente. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En periodismo independiente, estamos haciendo historia. Hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy me he enamorado, que feliz estoy. Seguirá, nunca lo haces. Hoy me he enamorado. Ayúdan.